Buenas como están acá estamos en la en la parte de equipos de microsoft teams donde nos va a permitir crear un equipo y así generar una reunión para poder conectarnos con nuestros alumnos o quien queramos lo primero que debemos hacer es crear un equipo en la parte superior izquierda hay un más le damos clic y le podemos elegir cualquier tipo de plantilla en este caso me gusta clase pues ya tenía una una plantilla predeterminada quédense tranquilos que esta plantilla por cuando lo crea el equipo por primera vez es muy intuitivo te va llevando no hay ningún problema porque como ya tenía otro equipo hecho lo tenía generado entonces voy a usar esta plantilla vamos a usar y nos va a pedir un nombre en este caso le voy a poner programación 2 donde una cátedra donde yo estoy de ayudante en la facultad y como descripción podemos poner lo que nosotros querramos para que las personas que se unan este equipo sepa más o menos de qué trata dónde está entrando en este caso no hace falta con el nombre ya alcanza y le damos a crear acá bueno nos aparece la pantalla de carga de creación del equipo hay veces que demora un poquito un poquito más un poquito menos esperamos un par de segunditos y ya vamos a tener el equipo trabajo el equipo creado acá nos está diciendo que si queremos agregar miembros a este equipo podemos hacerlo directamente escribiendo un correo electrónico si esa persona está en en teams podemos buscarla en mi caso no hace falta porque a modo de prueba se le debe omitir y acá ya estoy en la pantalla principal del equipo nuevo que cree si nos vamos a la parte superior derecha donde hay una camarita va hay una flechita que si hacemos clic no va a permitir reunirnos ahora va a generar una reunión en este momento donde le podremos compartir a esos alumnos o esas personas el enlace para que se puedan conectar este caso le di clic a reunirse ahora le pongo el nombre que requiera clase virtual 0 1 por ejemplo y le doy clic a unirte ahora acá ya me creó la la reunión estoy adentro de la reunión y inmediatamente automáticamente me pregunta si quiero copiar el vínculo para pegarlo en algún lado en una red social donde 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 pueda conectar con la gente si quiero agregar yo a esos participantes a mano si están dentro de mi equipo o directamente compartir este enlace por correo en este caso yo lo que voy a hacer es copiar el vínculo de la reunión que eso se copia de corta papeles al porta papeles perdón y si nosotros abrimos una nueva pestaña y le damos a clic derecho pegar nos va a aparecer el enlace que nosotros acabamos de copiar si le damos clic obviamente se me abre una ventana soy está creando una nueva sesión con mi misma cuenta no hace falta pero más o menos es lo que debería ser un alumno si no bueno acá podemos interactuar un poco como siempre con el chat con las personas podemos ver las personas que están unidas ahora reaccionar participar levantar la mano prender la cámara apagar el micrófono compartir y bueno cerrar en este caso la sesión o salir de la llamada o directamente finalizar la reunión para todos en este caso lo voy a dar finalizar la reunión y ahí bueno puedo calificar como ha sido la llamada muy buena excelente o directamente descartar una vez que salimos de esa pantalla volvemos a nuestro a la pantalla principal de nuestro equipo otra aclaración que quería hacer es que en la parte superior derecha vemos al lado de dónde está la camarita y creamos reuniones nos permite ver los detalles de de este de este equipo de este canal que nos indica a todos los contenidos nos muestra todos los contactos que están acá dentro que puedo agregar y demás como ya habíamos visto al principio bueno espero que les resulte cómodo y agradable el video y espero que cualquier cosa que cualquier duda que tengan puedan consultarlo hasta luego